Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuentes de su noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que la fiesta patronal del Tecelo dio inicio el sábado 12 de agosto con la velada del arco este domingo la fiesta siguió con la elaboración del colorido tapete apoyado de cada uno de los barrios de este municipio en el cual sus habitantes se congregan en honor a la Virgen de la Asunción de María a partir de hoy 14 de agosto por el inicio de las obras de reconstrucción integral de la calle Leandro Valle se cerrará completamente la circulación vehicular en esta vialidad de la zona centro al afirmar que el propio titular del Instituto de Pensiones de Veracruz, Hilario Barcelata Chávez los deslindó de responsabilidad alguna en el presunto desfalco de la reserva técnica del Instituto de Pensiones el secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana, Enrique Levet Corospe, indicó que no ha sido notificado por la denuncia que jubilados y pensionados interpusieron hace más de un año al respecto se abrirían invitaciones para que jóvenes se incorporen a algunas carreras de la Universidad Veracruzana aún cuando no hayan acreditado informó la secretaria académica de la máxima casa de estudios Leticia Rodríguez Aurtirac al explicar que sólo se aplicará esta medida en los casos en que el corrimiento deje espacios disponibles esto a partir del 20 de agosto un accidente se suscitó en la entrada de la ciudad de Cardel debido al exceso de velocidad y la falta de conocimiento de la autopista que provocaron que un tráiler volcara y dejara como saldo una persona fallecida se manifiestan trabajadores de la fábrica de chocolates la locomotora en sus instalaciones para denunciar la prepotencia con que son tratados por parte de su jefe pues es que solamente estamos pidiendo la destitución del doctor Julio César Sosamiros ¿qué es él? porque abusa mucho de su autoridad ¿qué es él? pues es nuestro patrón no sabemos si también es dueño solicitamos la presencia de la señora Alicia y Luis Lazo ¿cómo se comporta con ustedes? es que es muy grosero habla muy grosero con nosotros pero es abogado, maestro y es director de una escuela pues eso dice pero no lo demuestra acá es muy prepotente ¿se ha intimidado? pues sí ¿con su forma de hablar? con su forma de hablar ¿ya lo han denunciado? no, ahorita solo solicitamos la presencia de ellos para llegar a un acuerdo pero definitivamente con él ya no queremos seguir trabajando el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares informó que se ha enviado al Congreso de Veracruz la iniciativa para que la Universidad Veracruzana tenga la facultad de enviar propuestas legislativas relacionadas con cualquier asunto de la institución lo que dijo, otorga la completa autonomía de la máxima casa de estudios presenté a la legislatura del Estado y aquí está el documento una iniciativa de reformas a nuestra constitución para que la Universidad Veracruzana pueda directamente presentar iniciativas de ley en todo lo relacionado a su autonomía organización y funcionamiento es decir es decir la Universidad Veracruzana hoy es absolutamente autónoma tiene todo el respeto del gobierno del Estado y del gobernador del Estado y la Universidad seguirá determinando su rumbo en todo y particularmente hoy en la parte económica este lunes el secretario de gobierno Rogelio Franco Castán tomó protesta de ley al abogado Antonio Soberanes para desempeñar el cargo de subsecretario de gobierno tras el deceso de Pedro Manterón Lassain quien encabeza este despacho desde el inicio de la administración integrantes de la red animalista y ambientalista de Veracruz hicieron un llamado al Congreso local para que se pronuncien en contra de la crueldad animal con fines de lucro entretenimiento o diversión la rectora de la Universidad Veracruzana Sara Ladrón de Guevara rechazó que tengan denuncias por ventas de drogas en las facultades de la máxima casa de estudios esto tras el caso del estudiante Lorena García quien fue asesinada en semanas pasadas y que el gobernador vincula a la presunta comercialización de sustancias ilegales este 14 de agosto inició de manera formal el inicio a clases 2017-2018 de la Universidad Veracruzana el acto de bienvenida a la comunidad estudiantil estuvo a cargo de la rectora Sara Ladrón de Guevara y la acompañó el gobernador del estado Miguel Ángel Llunes Linares la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local María Elisa Manterola Sainz rechazó que el titular del ejecutivo no respete la autonomía del poder legislativo tras el veto que emitiera respecto a la permisión de peleas de gallos y vaquilladas en el marco de las reformas a la ley de protección animal El director del programa de consolidación del nuevo sistema de justicia penal adscrito a la Secretaría de Gobierno Juan José Niño Tejedor ya conocer que la conformación del padrón de objetores de conciencia y no objetores de conciencia a cargo de la Secretaría de Salud avanza favorablemente debe estar concluido para el próximo mes La tarde del pasado domingo en el campo deportivo de la Cefi Plan se presentó la entrega de uniformes del club Rugby Jalapa por el coach David Santos el cual se consolida como el mejor el club cuenta con 48 miembros tanto hombres y mujeres en las categorías infantil de los 4 a los 15 años de edad juvenil de los 15 a 20 años y la mayor de los 20 en adelante sin límite de edad y ahora si hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y también estamos en Twitter mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal con más información y aquí en el portal